Hola amigos de Publimetro, mi nombre es Nora y hoy nos tocó tener aquí con nosotros a Siddhartha. ¿Cómo está Siddhartha? Bien, bien, contento de estar aquí. Creo que es la primera vez que estoy, ¿no? Sí, sí, es la primera vez que vienes y nos da mucho gusto que vengas a platicarnos sobre todo que mañana estás en el horario del auditorio nacional. ¿Cómo te sientes? Pues todavía, ahorita normal, relajado, tranquilo, ya todo el nerviosismo y eso llega mañana como horas antes ya que estás allí, ya que te da esa ansiedad por tocar. Más que nervios, creo que me da ansiedad. Ansiedad por salir a tocar y ya que todo salga bien. ¿Te sigues poniendo nervioso? Sí, no tanto por el público. Bueno, obviamente tiene mucho que ver, pero más bien es el nervio de que las cosas salgan bien. Dije, no, hace un tiempo presentamos, por ejemplo, el disco de Guadalajara y de pronto se fue la luz, así, diez minutos antes de salir. Pero son cosas que a veces no están a tocar, que hace que se pueda poner nervioso, que son contratiempos, que es imposible de prevenir. Vamos a sacar el canción sencillo que se llama Domingo y ya hicimos el video. Lo hicimos hace un par de semanas en Los Ángeles, en varias partes de California. Y lo dirigió también Ruth y Rosado, que hizo el primer video de este disco, que fue Náufrago. Entonces, ahora todavía creo que tuvimos una mejor experiencia, ya como que habíamos pasado por una experiencia previa, entonces ya aprendimos también de los dos, y está quedando increíble. Creo que hasta ahorita es el disco, es temático, entonces se sigue tratando del Náufrago. Entonces, en todas las rolas hemos trabajado con esta persona. Entonces, va a tener ahí como una historia previa, el video va al Náufrago, y es cuando se va a hacer mal. Entonces, es todo lo que pasó como antes de llegar a la orilla de la playa. Y además va a tener un extra, porque cuando llega ahí, ahí se acaba el video, y luego en el siguiente video que vamos a hacer, empieza a partir de ahí. Entonces, ¿y tú eres el actor principal? Sí. ¿Y cómo es eso de la cuadra? ¿No te gusta? Pues no soy muy bueno, tampoco tengo que actuar mucho. En este caso, no tenía más que hacer un par de cositas, así leves, que en el momento sí siento así como que no me estoy haciendo bien, pero ya que lo vi, no me salto tan mal. Para componer el disco, no fue planeado, pero fue planeada la experiencia. Me fui a vivir un par de meses en una cabaña. Yo solo, así, en una cabaña, con cero contacto con la civilización. Tú solito, sin nadie más. Sin nadie más. Que además en el disco simula, aquí en la contraportada, en la cabaña, yo en la que estuve. ¿Para qué? Estuve dos meses en la cabaña ahí solo, y como la experiencia de haber estado en un tiempo bajo esa circunstancia, me empezó a sacar a otros lados de mí. Y en algún momento cruzó como el tema del náufrago, así, en una canción empezó a salir como esa palabra, y me di cuenta que prácticamente todas se estaba abordando un poco como una experiencia de estar solo, y que además hacía mucha referencia a mamá, y a situaciones de estar medio perdido y eso. Solito se fue poniendo el nombre. Después de esto se empezó a transformar como un personaje que recorría con todas las historias de todas las canciones. Después empecé a adoptarme en YouTube como un personaje. Los dos meses que estuve ahí, aunque no fue tanto, pero fue algo, como que me empecé a sentir de esa manera. No, no era malo, pero era raro, ¿no? Estar tanto tiempo sin hablar, tanto tiempo solo, tanto tiempo incomunicado. Y de ahí nació el personaje que ahora nos ha también dado como la guía, como para que todo el disco vaya en realidad. Toda la historia del disco, es como por todos los momentos que pasa el náufrago mientras está perdido. A mí. Entonces, en ese particular fue como un día de los que estuve ahí en la cabaña, como que en mi ocio me empecé a acordar de muchas personas que hacía mucho no haber visto. Y entonces, empecé a recolectar personajes. Y cuando se dio la idea de hacer un video, fue como muy sencillo, porque ya, ah, pues más o menos tengo esta idea. Y, obviamente, todo fue un poco basado en personas reales. Y, pues, no tiene directamente que ver algo con náufrago, sino un momento en el que el náufrago está como acordándose de toda la gente que le fue a atrás. ¿Y estos accionajes son reales de tu vida? Sí. ¿Sí? ¿Y los nombres que pones en el video? Los nombres, sí. Casi todo es real. Obviamente hubo algunos costumidos que quedaron una señalica. Para no poner un nombre que... Que comprometiera. Sí. Pero todos los personajes tienen que ver con... Hay unos que sí son textuales. Incluso, digo, no ha sucedido aún. Pero sería curioso que uno de esos personajes subiera el video y dijera, ah, no sé, soy yo. ¿Y no te han hablado a nadie? No, no, hay... Es que ahí sí ha habido un abismo de... Ah, de que sí, de que es gente que realmente no volvía a saber de ella aún teniendo Facebook y todo esto. Este... Entonces, no sé. Obviamente hay otros que sí. Sí, sí, sí que ha sido en su vida. Este... Y ahí, bueno, ahí en el personaje se nota, ¿no? Ah, pues usted ya supiste qué pasó con él. Y hay otros que, bueno, pues ahí se dejaron. Claro. Oye, y ahorita que nos está diciendo de la cabañita, pues vamos a meternos más adentro a ver qué nos encontramos. ¿Aquí este eres tú? ¿O es? Este, cuando hicimos el video de Náufrago, esta es una playa de sabana, de hecho también acá es una casa, ahí lo hicimos. Esta es una playa y este es el personaje de Náufrago. Y adentro también pusimos por acá una foto que está... ¿Quién hizo el arte? El arte, pues, lo hicimos entre varias personas. Ajá. Este... Hay una... Tengo unos amigos que tienen una... Un colectivo que se llama Crea Comunicación. Lo hice con ellos. Mi hermano también estuvo involucrado. Y las fotos las tomó Carlos Cruz, que es el director de Extraños. Ajá. Este, entre mi hermano y yo también hicimos como parte el diseño gráfico. La bolita de uno de los diseñadores hizo la letra de adentro. ¿En serio? ¿Una bolita? Sí, porque tiene así como letras, así como... manuscrita y inscrita. Este, la foto de acá la hizo otro amigo fotógrafo, que se llama Yves Saint-Louis. Lo hicimos entre muchos. Siempre me involucro yo muy todo. Fue un colectivo, ¿no? La foto exterior la tomó alguien, la otra, entre todos, más o menos hicimos, pero creo que casi en todo ha sido así. También los videos, como un director, mi hermano que tengo que hice, me haya desarrollado paso de varias cosas. Se involucro también en el gráfico. Tengo ahí como una bola de amigos artistas que finalmente terminamos trabajando. Hace poquito estuviste abriendo el concierto a Los Editos en el Plaza Correza. ¿Cómo fue esa experiencia? Estuvo, bueno, digo, de entrada la banda es una banda que me gusta, este, que me hubiera gustado ver independientemente de los que tuvimos tocar a ese día. El lugar se presta mucho para el show, es como lo suficientemente grande y suficientemente chico para que puedan apreciarlo. Y además la experiencia con ellos estuvo padre porque los conocí un rato, ellos acabando de tocar, fueron a visitarme el cabellino y se tomaron ahí los tragos con nosotros. Además me dijeron que, bueno, habían escuchado el disco y les había gustado un montón. Entonces tengo entendido como que ellos eligieron quién quería que les abriera. Entonces, ¡Ah, eso está bonito! Pues previo a esto, pues como que ya nos habían escuchado y ellos dijeron, ¡Ah, pues por qué no abren ellos! Entonces estuvo padre y además su concierto, pues estuvo increíble. Oye, ¿y todavía hay boletos disponibles para Lunario? Tengo entendido que sí. Están en Ticketmaster y en la taquilla de Lunario. Pero bueno, pues ya solo falta un día. Así que... Ustedes tienen que poner la pila. Hay que hacerlo ya. Mañana tocamos junto a Niña y Torre Blanca. Entonces vamos hasta el final. Y pues estamos preparando algo padre también. Yo creo que va a ser, aunque hemos tocado dos veces con una ligera cercanía, pues este show va a ser diferente porque preparamos algo como especial y voy a tener a unos amigos ahí invitados que van a tocar con nosotros en alguna cosa. Pues me gusta, obviamente, todo lo que tiene que ver con el género que yo hago. O sea, empecé y crecí escuchando a los videos y luego a The Q y a The Pitch y a todas estas bandas como de los ochentas, setentas que marcaron la pauta y que generaron el movimiento. Pero ahora mismo me gusta escuchar como las cosas, ¿no, Iván? O sea, todo lo que está haciendo la gente joven. No soy alguien que... O sea, no reniego de lo que está sucediendo en este momento. Al contrario, me parece muy sano ver lo que está haciendo la gente a nivel independiente o en el mainstream del mundo. Y tomo un poco de todo, ¿no? Obviamente, escucho más cosas que van más en el rock, en el pop, en el trónico. Pero también me gusta escuchar bossa nova y jazz y cosas que igual son siempre algo que está ahí, ¿no? Que siempre va a ser como una buena referencia. Y depende del momento también con el mood que traes, vas a elegir. ¿Pero qué música pones, por ejemplo, en tu iPod, así para ir a la tienda? O sea, que vas caminando y pones algo. Pues, por ejemplo, ahorita estaba escuchando el nuevo disco de Pooks, que me encantó, así, de principio a fin. Estaba escuchando el de Foster the People, que también son como cosas que están saliendo ahorita. Y escucho también a muchos solistas que, por alguna razón, o sea, por razones obvias, me identifico. Hay un solista que se llama Sondra Lerke, que es noruego, me encanta su música, y sacó un disco a los 18 años, el solo, y hay algo como 13 o 14. Y desde el primer disco, es así como una joya. Entonces, un poco de todo, aunque últimamente me di cuenta que tengo tanta música que no la conozco bien. Entonces, más bien lo que estoy haciendo es poner un chocolate para que de pronto cargan esas sorpresas. Esta rol aquí la tenía y ya me acordaba, o incluso ni siquiera había escuchado. Bueno, Siddhartha, pues por último vamos a decir todas tus redes sociales y todo, te puedan encontrar y que te puedan seguir para que estén entregados de todo lo que tienes por delante. Pues está la oficial, que es siddhartha.com.mx y está el Twitter, que es arroba IamSiddhartha, I-A-N-Siddhartha. Y Facebook, que es diagonal Siddhartha Music. Muy bien. Las tres principales. Las tres principales. ¿Tienes algún otro show en Puerta? Vamos, creo que vamos en, cerramos el año en Puebla, y este, creo que en Monterrey, Puebla, y parece ser que el año nuevo, así es de año nuevo, tocaremos en Cozumel. Pues está padre, porque además es como terminar y empezar trabajando y tocando y en un lugar así. Ay, qué buena onda, buenísimo. Oigan, pues aquí está el disco de Siddhartha, Náufrago. Está padrísimo el arte, la verdad es que está bueno que igual se metan a la página de Siddhartha, descarguen las canciones, las escuchen, que están buenísimas y después se vayan por el disco, porque además de la música, tiene mucho más adentro. Sí. Muchas gracias y muchas gracias a todos.